Una chica con sobrepeso adelgazará de forma mágica gracias a una poción. Sin embargo, no todo saldrá como espera. Hola, soy Silver y ahora te cuento... Oversized Love Xiaoxi es una chica con sobrepeso que trabaja en su estudio de fotografía. Él es Han Bing, un famoso productor musical. De niño, era intimidado en la escuela porque estaba gordito. ¡No estoy gordo! ¡Estoy lleno de amor! Los bullies le daban más raciones de comida, diciéndole que es como un cerdo y debería terminar todo si no le pegaban. Entonces conoció a Xiaoxi, quien decidió ayudarlo a comer para que no lo sigan molestando, y todos los días hacía lo mismo. Ellos se hicieron muy buenos amigos, y mientras crecían, pues ella engordó y él adelgazó. Ya de jóvenes, ellos siguen viéndose. Él quiere ayudarla a bajar de peso y por eso hacen ejercicios. Aunque Xiaoxi se cansaba muy rápido y necesitaba recuperarse comiendo golosinas. Además de toda clase de comida que encontraba en el mercado y en el restaurante. Debido a eso, ya no encontraba ropa de su talla ni de zapatos. Han Bing le dice que puede pedir un deseo de cumpleaños y él se lo cumplirá. Entonces, ella grita que desearía salir con un chico super sexy y quiere que se haga realidad. Esa noche, mientras caminaba sola, se encontró con un pequeño conejo y decidió llevárselo a casa para cuidarlo. Aquí vemos cómo le brillan los ojos al pequeño. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Ya dentro, Xiaoxi lo cura de su patita herida. Poco después, unas personas llegan a su casa de forma inesperada. Ellos son el equipo de gestión de un famoso cantante. No tenían reservación para estar en su estudio de fotografía. Pero la torrencial lluvia los obligó a parar allí. Y todos se acomodan dentro. En ese momento aparece Wang Ke, el famoso cantante. La prota quedó enamorada y estaba recontraemocionada. Quizás su deseo se esté haciendo realidad. Señor, qué suerte tienen algunos. Luego, él le agradece por dejarlos pasar y hacer la sesión de fotos que necesitaban. Él cree que si solo mira sus ojos, también es una belleza. Wang habla con su representante y le dice que esa chica tiene un gran potencial mientras pierda peso. De esa manera será hermosa por dentro y por fuera, ya que estamos en un mundo que juzgue el libro por la portada. Todo eso lo escuchó Xiaoxi, quien se quedó pensativa. Así que se va corriendo con su mejor amigo para preguntarle cómo se puso flaco. Y como él le tiene que cumplir un deseo, le pide que la ayude a bajar de peso. Han Bing acepta el reto y le dice que de ahora en adelante, ella tiene que comer saludable y hacer ejercicios. Además, intenta otros trucos que poco le funcionan. Con el esfuerzo que hizo, pudo bajar un solo kilo. Su amiga trata de animarla, pero Xiaoxi tiró la toalla y bota a su amiga de la casa. Siente que ya no puede más. Luego su conejo le señala que abra la puerta y ella sale a la calle persiguiéndolo. Así llega hasta una vieja casa, en donde traspasa el piso y cae a una casa que está al revés. Allí un anciano con sombrero se le aparece mágicamente. La prota piensa que ya se murió y está viendo a San Pedro. Luego se percata de que el viejo tiene su mano herida, lo que quiere decir que es el conejo al que ayudó. El anciano menciona que le cumplirá un deseo. Xiaoxi comienza a desesperarse y grita que todavía está muy joven para morir. Después de calmarse, el viejo del sombrero le lanza una poción mágica, con la cual puede cambiar la forma en la que quiere lucir. Pero un cuento de hadas también tiene un cierto costo. Ya en su casa, Xiaoxi utiliza la pócima y la derrama sobre su foto deseando ser delgada. A la mañana siguiente despierta y al mirarse al espejo se da cuenta que mágicamente perdió peso. Después llaman a la prota para pedirle que ayude al cantante a elegir unas fotos de las que se tomó. Así que sale a la calle y sus vecinos no la reconocen. Incluso algunos le dicen que es la chica más linda y va jalando miradas mientras camina. De esta manera llega con Wang Ke. Él la mira interesado pero no la reconoce, aunque le dice que le parece familiar. Xiaoxi niega que se conocen. En ese momento su cuerpo comienza a engordar y ella corre a toda prisa para que no la reconozcan. Ya en su casa utiliza la poción y regresa a estar delgada. Han Bing llega a buscarla a su casa y la prota se hace pasar por su amiga. Sin embargo Han Bing la reconoce porque luce igual a cuando era pequeña. Entonces ella le cuenta sobre su poción mágica, aunque él no puede creer su historia de cuento de hadas. Cuando ella va por unas bebidas regresa a la normalidad. Allí se da cuenta que el efecto de la poción solo dura 10 horas. Han Bing la lleva con su amigo para que le haga un cambio de look bien fachero con su apariencia delgada. También se va de compras y prueba diferentes estilos. Una vez lista piensa que también debe cambiar de nombre y elige el nombre de Alicia. Ya saben, la película es una referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Creo que es muy obvio que sí. Resulta que la compañía productora de Han Bing se encargará de producir un video musical del cantante Wang Ke. Así que están buscando a una chica para que actúe con él, pero no encuentran a la indicada. Hasta que llega Xiao Xi y Wang Ke la reconoce del día en la piscina. Ella se presenta como Alicia, la prima de Xiao Xi. Y la elige como protagonista femenina para su video musical. Mientras realizaban las grabaciones, Han Bing no lo miraba tan bien que digamos. Y al parecer estaba sintiendo celos de su acercamiento. Y ambos chicos se miran, creando una rivalidad entre ellos. Ambos, 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 queremos ambos. La prota vivía su vida gordita de noche y flaca de día gracias a su poción. Han Bing interrumpía siempre las grabaciones con cualquier fallo que encontraba para molestar al cantante. Cuando tocaba una escena de besos, Han Bing corta inesperadamente. Wang Ke invita a la protagonista a una cita en el cine. Han Bing lo había escuchado, así que también apareció allí para vigilarlos. Incluso en el restaurante los vigilaba atentamente. Después, Wang Ke la lleva con sus amigos a una fiesta. Y la prota comienza a engordar porque se le acabó el tiempo. Así que se marcha a toda prisa. Mientras que Xiaoxi corría, su cuerpo iba creciendo. Hasta que regresó a su estado normal y comenzó a llorar en el baño. Han Bing estaba cerca, disfrazado de conejo. Y la ayudó dándole el disfraz para que pueda salir sin que el cantante la reconozca. Mientras salía disfrazada, escuchó como Wang Ke hablaba mal de las personas con sobrepeso. Mencionando que ellos no tienen derecho a hablar de belleza. Y eso la puso triste. Han Bing trata de animarla y le dice que no hay nada de malo con ser gordita. Aquí vemos un flashback. Ella recuerda que en la escuela, escuchó como Han Bing les decía a sus amigos que Xiaoxi no le gustaba. Y sus amigos se burlaban de lo gordita que estaba. Xiaoxi le dice que no entendería cómo se siente. Porque él no es una persona con sobrepeso. Sin embargo, cuando está solo, Han Bing admite que siempre le gustó Xiaoxi. ¿Es en serio? Mientras filmaban en la playa, Wang Ke se le declara a Xiaoxi. Y espera que le dé una oportunidad. Por otro lado, Han Bing piensa que ya perdió. Además cree que nunca le gustó a Xiaoxi. Ya que de adolescente, escuchó cuando las amigas de Xiaoxi le preguntaron si ellos eran novios. La prota respondió no ni mergas. Y que estaba cansada de su cara. Eso lo escuchó Han Bing, quien se quedó triste. Pronto, todos asisten a una cena organizada por el cantante. Eso por terminar con éxito el video musical. En el baño, Han Bing escucha que el cantante estaba hablando con una chica. Quien lo esperaba en su casa. Wang Ke saca a su lado perro. Y menciona que no pasa nada. Lo que tiene con Xiaoxi es solo un juego de coqueteos. Entonces Han Bing le da tremendo puñetazo. Y se inicia la pelea. Entretanto en la cena, Xiaoxi se entera que la manager del cantante descubrió su verdadera identidad. En ese instante, aparecieron los chicos peleándose. Aunque muy respetuosos, se detuvieron para que pasen unos ancianos. Pero después, continuaron con el desmadre. Estando afuera, Han Bing le cuenta a Xiaoxi que el cantante le está engañando y solo está jugando con ella. La prota le menciona que él está preocupándose por ella, solo porque ahora es bonita y delgada. Él responde que no tiene nada que ver con eso. Si realmente ella quiere adelgazar, pues que se ponga a hacer ejercicio y tenga una buena dieta. Él siempre trató de ayudarla haciendo ejercicios. Pero ella salía con alguna excusa para no hacerlo. Y necesita poner fuerza de voluntad. Aquí, ella le saquen cara que subió de peso por su culpa. Todo por ayudarlo. Pero él no lo recuerda. Y ella se marcha llorando. Al día siguiente, Xiaoxi tiene una cena con Wang Ke, quien se disculpa con ella por la pelea que tuvo. Además, le pide que no se acerque más a Han Bing. Ella le pregunta que si engordara, ¿acaso le seguiría tratando como ahora? Él responde que no hable sobre eso. Y al contrario, debería bajar unos 2 o 3 kilos. Esa noche, Xiaoxi regresa a esa vieja casa. Y le pide al anciano que le dé una poción que sea permanente. El viejo del sombrero le dice que se lo dará. Pero tendrá un cierto costo. Y se dará cuenta de eso cuando sea demasiado tarde. El costo era que Han Bing comienza a olvidarla. Pero antes de olvidarla por completo, escribió una canción para ella. Al día siguiente, después de tomar la poción permanente, la protagonista se reunió con el equipo de Wang Ke para una entrevista. Sin embargo, todos actuaban de forma extraña. Y no querían mirarla. Ya en la entrevista, los periodistas le preguntan a Wang sobre su nueva relación con otra chica. Luego le preguntan a Xiaoxi sobre los rumores que hay en internet acerca de su verdadera identidad. Le dicen que antes pesaba más de 100 kilos y se hizo una liposucción y cirugías plásticas. Todo para entrar al mundo del espectáculo. Todas las preguntas que le hacen la abruman y se siente acosada por la prensa. Hasta que aparece Han Bing para sacarla de allí. Resulta que él no sabe quién es ella y no la reconoce. Xiaoxi le muestra una foto de ellos dos juntos. Sin embargo, en la foto su rostro está borroso. Y en todas aparece así. Él menciona que sí conoce a Xiaoxi. Pero definitivamente no es ella. Porque crecieron juntos y la conoce bien. Es un poco gorda. Pero en su corazón es la más hermosa. Después de eso, la protagonista se queda triste, sola y abandonada. Un día, Wang Ke la busca en su casa. Y es que quería que Han Bing le venda una canción. Ella le revela que Han Bing ya no la recuerda. Entonces él menciona que escuchó que Han Bing escribió una canción para la chica que le gusta. O sea, ella. Por lo que va con el amigo de Han. Y él le hace escuchar la canción que compuso. Ahí, ella recién se da cuenta que él siempre estuvo enamorado de ella. Así que va a buscarlo a su casa. Pero no lo encuentra. Y nota que está desapareciendo de las fotos. Resulta que cuando los amigos de Han Bing hablaron mal de ella. Él la defendió. Y ella no vio eso. Xiaoxi regresó a la casa del anciano. Para pedirle una última oportunidad. Quiere revertirlo todo. Y que sea como antes. Entendió que a sus amigos y a Han Bing. No les importaba que estuviera gordita. Solo ella se acomplejaba con eso. Y tenía miedo de las críticas. Así que ya aprendió la lección. El viejo le dice que es la última vez que le concederá el deseo. Y ella acepta. Ya estando gordita de nuevo. Se marcha corriendo al lugar donde solía encontrarse con Han Bing. Él estaba allí esperándola. Y ahora sí la reconoce. Ambos se terminan cayendo a un hueco. Y declaran que se gustan. Cinco años después. La protagonista adelgazó con su propio esfuerzo. Sin embargo Han Bing volvió a engordar. Aunque eso a ella no le importaba. Y al final terminaron casándose. Ya saben gente. Acéptense tal como son. Y si quieren cambiar. Pues esfuércense. Que las cosas fáciles no siempre terminan bien. No olvides comentar. Dejar tu like. Y activar la campanita. Para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima. Bye. Y los quiero. Déjame en los comentarios que resumen quieres ver. Los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like. Compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales. Te las dejo en la descripción. M claus Pine. M claus Pine. M claus Pine. Mavirus. Mäv. M callum monаю. Gracias.